El mole poblano es un platillo ícono de la gastronomía mexicana. Su sabor, preparación e ingredientes ahora son comercializados con un estilo gourmet. Normalmente el mole tradicional, el mole comercial, fríen absolutamente todo, sin más nada, lo muelen y ese es el mole que nos ofrecen, inclusive sienten alguna tierrita. El nuestro no, el nuestro lo hacemos exactamente como lo hacían las abuelitas. El recetario de Nati es un taller artesanal ubicado en San Pedro, Cholula, donde se elabora mole almendrado, adobo rojo y pipián verde, además de dos tipos de salsas, botanera y macha. Exactamente el sabor, te enamoras del sabor, es un mole además bajo en grasas, que no te da gruras, acidez ni digestión, pero además es eso, la mezcla de sabores hace de un mole verdaderamente exquisito. En este lugar se preparan tres toneladas al mes de distintas variedades de mole. El sabor del platillo es especial, pensado en los paladares delicados. El proceso de elaboración es como si se tratara de una cocina tradicional. Moni, platícanos, ¿cuál es la actividad que estás realizando? Estamos cortando el tomate, ya está previamente lavado y desinfectado, también ya está desinfectada la hoja santa, posteriormente se va a moler, ya está tosándose la pepita de calabaza y se hace exactamente como lo hacían las abuelitas. Esta es una cocina solamente que grande, que obviamente es cantidades industriales, pero es un trabajo totalmente artesanal. Para la realización de este producto se utilizan ingredientes naturales. La pasta ya se encuentra sazonada para que el cliente solo abra el producto y deguste el mole. Mónica Franco Soriano comenzó con este proyecto hace 21 años. Hoy no solo vende en Puebla, Querétaro, Baja California, Sonora, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz. Sus productos han llegado a Wisconsin, Nuevo México, San Antonio, Texas y recientemente a Nueva York. Tenemos presentación de una libra, 454 gramos, tenemos presentación de 250 gramos, que es un cuarto, y presentación de 120 gramos. El mole viene en todas las presentaciones y las salsas únicamente vienen en presentación de 120 gramos. Quisimos hacer un empaque de acuerdo al mole, a un mole gourmet, que fuera elegante, que fuera bonito, que fuera práctico, que fuera fácil de llevar a cualquier parte del mundo. Usted puede adquirir estos productos en las tiendas departamentales o en la 8 Oriente, número 3, Colonia Centro, en San Pedro, Cholula. Con imágenes de Giovanni Palma para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.